A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha-Mim, revelación del libro procedente de Allah, el poderoso, el conocedor, el que perdona las faltas y acepta el arrepentimiento, el enérgico cuando castiga, y él que da con largueza. No hay Dios sino Él, a Él es el retorno. Sólo los que se niegan a creer discuten los signos de Allah, que no te lleve a engaño su capacidad de desenvolverse por el país. Antes de ellos, ya habían negado la verdad las gentes de Noé, y después vinieron los que se confabularon. Cada comunidad intentó acabar con sus mensajeros. Contestaron con falsedades para refutar con ello la verdad. Pero los sorprendí, ¿y cómo fue mi castigo? Y así se hizo realidad la palabra de tu Señor contra los que se habían negado a creer, que serían los compañeros del fuego. Los que llevan el trono y están a su alrededor, glorifican a su Señor con alabanzas. Creen en Él y piden perdón por los que creen. Señor nuestro, tu misericordia y conocimiento abarcan todas las cosas. Perdona pues a los que a ti se vuelven y siguen tu sendero, y líbralos del castigo del infierno. Señor nuestro, haz que entren en los jardines de Edén que les prometiste a ellos y a todo el que de sus padres, esposas y descendencia fuera recto. Realmente tú eres el poderoso, el sabio. Líbralos de sus malas acciones, pues el que ese día sea librado de las malas acciones, habrás tenido misericordia con él, y ese es el gran triunfo. Y a los que se hayan negado a creer les gritarán, ¿Acaso no es el desprecio de Alá mayor que vuestro propio desprecio cuando se os llamó a creer y no quisisteis creer? Dirán, Señor nuestro, nos diste la muerte dos veces y nos has dado la vida dos veces. Reconocemos nuestras faltas. ¿Hay alguna manera de salir? Eso es porque cuando se invocaba a Alá, solo os negabais a creer, pero cuando se le atribuía a algún asociado, creíais. Pero el juicio pertenece a Alá, el Excelso, el Grande. Él es quien os muestra sus signos y hace descender para vosotros provisión desde el cielo, pero solo recuerda quién en todo se vuelve a Él. Así pues, invocada a Alá, ofreciéndoles sinceros, solo a Él, la adoración, aunque les repugne a los incrédulos. Él es quien eleva en grados el dueño del trono, quien hace caer el espíritu que viene de su mandato, sobre quien quiere de sus siervos, para que se convierta en un advertidor del día del encuentro. El día en que se les haga salir de las tumbas, no habrá nada de ellos que quede oculto para Alá. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Alá, el único, el dominante. Hoy, cada uno será recompensado por lo que tenga en su haber, y no habrá hoy injusticia. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta, y adviérteles del día inminente en que los corazones llegarán a la garganta angustiados. Los injustos no tendrán ningún amigo ferviente, ni ningún intercesor que puedan ser aceptado. Él conoce los ojos traicioneros y lo que encierran los pechos. Y Alá juzga con la verdad, mientras que los que invocáis fuera de él no juzgan con nada. Es cierto que Alá es el que oye y el que ve. Es que no han ido por la tierra, y han visto cómo acabaron los que hubo antes de ellos. Tenían más poderío que ellos, y sus vestigios en la tierra eran superiores. Pero Alá los agarró a causa de sus transgresiones, y no hubo nadie que los protegiera de Alá. Eso es, porque habiéndoles llegado sus mensajeros con las pruebas claras, ellos se negaron a creer, y entonces Alá los agarró. Realmente él es el fuerte, el enérgico cuando castiga. Y así fue como enviamos a Moisés con nuestros signos, y una autoridad clara. A Faraón, Jamán, y Carún. Estos dijeron, Es un magno farsante. Y cuando trajo la verdad que venía de nuestro lado, dijeron, Matad a los hijos de aquellos que creen con él, dejando vivir a las hembras. Pero la maquinación de los incrédulos solo es un fracaso. Y dijo Faraón, Dejadme matar a Moisés, y que él llame a su Señor, pues temo en verdad que cambie vuestras creencias, y haga surgir la corrupción en la tierra. Y dijo Moisés, Me refugio en mi Señor, y el vuestro, de todo soberbio que no crea en el día de la cuenta. Y dijo un hombre creyente de la familia de Faraón, que ocultaba su creencia, Vais a matar a un hombre, porque os dice, Mi Señor es Alá, cuando os ha traído pruebas claras, que vienen de vuestro Señor, y que en caso de que sea un mentiroso, su mentira se volverá contra él, mientras que si dice la verdad, una parte de lo que os asegura, os afligirá. Alá no guía a quien sobrepasa los límites, y es un farsante. Gente mía, hoy tenéis la supremacía dominando la tierra, pero ¿quién os auxiliará ante la furia de Alá, si ésta viene a vosotros? Dijo Faraón, No os hago ver, sino lo que veo, y únicamente os guío al camino de la recta dirección. Y dijo el que creía, Gentes, es verdad que temo para vosotros, lo mismo que les ocurrió, a todos los que se confabularon, la misma suerte, que corrieron la gente de Noé, los Ad, los Samud, y los que vinieron después de ellos. Y Alá no quiere la injusticia para sus siervos. Gentes mías, Temo para vosotros, el día en que unos se llamarán a otros. El día en que os volveréis dando la espalda, y no tendréis quien os defienda de Alá. A quien Alá extradía, no hay quien le guíe. Y he aquí que José, os trajo anteriormente las pruebas claras, pero os quedasteis dudando de lo que os había traído, hasta que cuando él murió dijisteis, Alá no enviará ya a ningún otro mensajero, después de él. Así es como Alá, extravía a quien excede los límites y desconfía. Aquellos que discuten los signos de Alá, sin tener ninguna prueba que les haya venido, grande es la repulsa que provocan en Alá, y en los que creen. Así marca Alá el corazón soberbio y arrogante. Y dijo Faraón, Jamán, construyeme una torre para que pueda alcanzar los accesos, los accesos a los cielos, y subir hasta el Dios de Moisés, pues realmente lo tengo por embustero. Así fue como a Faraón se le embelleció la maldad de su acción, y fue desviado del camino. Sin embargo, la estratagema de Faraón no fue sino perdición. Y dijo el que había creído, Gente mía, seguidme, y os guiaré al camino de la recta dirección. Gente mía, esta vida de aquí, es simplemente un disfrute pasajero. Pero la última vida, es el hogar de la permanencia. El que haya cometido maldad, sólo recibirá el pago equivalente a ella. Pero quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, y sea creyente, esos entrarán en el jardín, donde se les proveerá sin limitación. Gente mía, ¿cómo puede ser que yo os esté llamando a la salvación, mientras que vosotros me estáis llamando al fuego? Me llamáis a que reniegue de Alá, y le asocie aquello de lo que no tengo conocimiento, mientras que yo os llamo al Poderoso, al Perdonador. No hay duda de que aquello a lo que me llamáis, no puede responder a lo que se le pida, ni en esta vida, ni en la última. Y a Alá, hemos de retornar. Y los que vayan más allá de los límites, serán los compañeros del fuego. Os acordaréis de lo que digo, confío mi asunto a Alá. Es cierto que Alá ve a los siervos. Alá lo libró de las maldades que tramaron, y cayó sobre la gente de Faraón, el peor castigo, el fuego al que serán expuestos mañana y tarde, y el día que llegue la hora. Haced que la gente de Faraón, entre en el más duro de los castigos. Y cuando en el fuego se hagan reproches unos a otros, dirán los débiles a los que fueron soberbios, fuimos vuestros seguidores, ¿podéis quitarnos algo del fuego? Dirán los que habían sido soberbios, todos estamos en él. Alá ha juzgado ya entre los siervos. Y dirán los que están en el fuego a los encargados del infierno, Yajanam, pedid a vuestro Señor que nos alivie un día del tormento. Dirán, ¿acaso no os llegaron vuestros mensajeros trayendo las pruebas claras? Dirán, sí, rogad entonces. Sin embargo, la súplica de los incrédulos no encontrará ningún camino. Auxiliaremos a nuestros mensajeros y a quienes crean, en esta vida, y en el día en que se levanten los testigos. El día en que a los injustos, no les servirán de nada sus disculpas, y tendrán la maldición, y la mala morada. Y así fue como le dimos a Moisés la guía, y le dimos el libro, en herencia a los hijos de Israel. Como guía y recuerdo para los que supieran reconocer, es lo esencial. Ten pues paciencia, porque la promesa de Alá es verdadera, y pide perdón por tus faltas, y glorifica a tu Señor con las alabanzas que le son debidas, por la tarde y de madrugada. Realmente, los que te discuten los signos de Alá, sin que se les haya dado ninguna prueba, sólo tienen orgullo en sus pechos, y no lo conseguirán. Busca pues refugio en Alá. Él es el que oye, y el que ve. La creación de los cielos y de la tierra, sobrepasa la creación de los hombres. Sin embargo, la mayoría de los hombres no sabe. No son iguales el ciego y el que ve, como no lo son tampoco los que creen, y practican las acciones de bien, y los que hacen el mal. Poco es lo que recapacitan. La hora vendrá, y no hay duda en ello. Sin embargo, la mayoría de los hombres no cree. Y vuestro Señor ha dicho, Llamadme y os responderé. Pero es cierto que aquellos, cuya soberbia les impida adorarme, entrarán en el infierno, yajanán, humillados. Alá, es quien ha hecho para vosotros la noche, para que pudierais en ella descansar. Y el día como claridad. En verdad Alá posee favor para los hombres. Sin embargo, la mayoría de los hombres no agradece. Ese es Alá, vuestro Señor, el creador de todas las cosas. No hay Dios excepto Él. ¿Cómo pues podéis inventar? Así es como se apartan de la verdad, los que han negado los signos de Alá. Alá, es quien ha hecho para vosotros la tierra, como lugar en el que estar, y el cielo, como edificación. Y os ha dado forma, haciendo que fuera la mejor. Y os ha proveído de cosas buenas. Ese es Alá, vuestro Señor. Bendito sea Alá, el Señor de todos los mundos. Él es el viviente. No hay Dios sino Él. Invocadlo, ofreciéndole con sinceridad, sólo a Él, la adoración. La alabanza pertenece a Alá, el Señor de los mundos. Di, se me ha prohibido adorar a los que invocáis fuera de Alá, pues me han llegado las pruebas claras de mi Señor, y se me ha ordenado someterme al Señor de los mundos. Él es quien os ha creado de tierra, y luego de una gota de esperma, y de un coágulo de sangre. Luego, hace que salgáis como niños, para que después alcancéis la madurez, y lleguéis a ser ancianos, habiendo entre vosotros, quienes mueran antes, y cumpláis así, un plazo fijado. Puede que razonéis. Él es quien da la vida, y da la muerte, y si decide algo, simplemente dice, sé, y es. ¿Acaso no has visto cómo se desvían los que discuten los signos de Alá? Los que han tachado de mentira el libro, y aquello con lo que hemos enviado a nuestros mensajeros. Pero ya sabrán. Cuando tengan argollas en el cuello, y cadenas, serán llevados a rastras, hacia el agua hirviente, y luego, serán arrojados al fuego. Después se les dirá, ¿Dónde están los que asociabais? Aparte de Alá, dirán, se han extraviado de nosotros. Aunque en realidad, lo que invocábamos antes, no era nada. Así es como Alá, extravía a los incrédulos. Esto es por haber actuado alegremente en la tierra, sin derecho, y por haber sido arrogantes. Entrad por las puertas del infierno, Yahanam, para en él ser inmortales. ¿Qué más refugio, el de los soberbios? Y ten paciencia, porque la promesa de Alá es verdad, y te haremos ver parte de lo que les hemos prometido, o bien, te llevaremos con nosotros. A nos, han de regresar. Es verdad, que antes de ti, ya habíamos enviado mensajeros. Te hemos dado noticias de algunos de ellos, y de otros no. A ningún mensajero le correspondió traer ningún signo, sin que fuera con el permiso de Alá. Y cuando la orden de Alá llegaba, se decidía con la verdad, siendo la perdición de los que atribuían falsedades. Alá, es quien os ha dado los animales de rebaño, para que los utilizarais de montura, y os sirvieran de alimento. En ellos tenéis beneficios, y sobre ellos podéis lograr necesidades que hay en vuestros pechos. Y sobre ellos sois transportados, al igual que sobre las naves. Y os muestra sus signos. ¿Qué signos de Alá podréis negar? ¿Es que no han ido por la tierra, y no han visto cómo acabaron los que hubo antes de ellos? Eran más numerosos que ellos. Tenían mayor poderío, y más vestigios de su presencia en la tierra. Pero todo lo que habían conseguido, no les sirvió de nada ante Alá. Cuando llegaron a ellos sus mensajeros, con las pruebas claras, se contentaron con el conocimiento que tenían, y aquello de lo que se habían burlado los rodeó. Y al ver nuestra furia, dijeron, Creemos en Alá, Él solo, y renegamos de los asociados que le atribuíamos. Pero no les sirvió de nada creer una vez que ya habían visto nuestra furia. Es la práctica constante de Alá, que ya ha aplicado antes a sus siervos. Allí perdieron los incrédulos.